Bueno, así de rápido, este va a ser el primero o el segundo video ya con el nombre de Silent GDL. ¿Por qué Silent GDL? Es porque hace alusión, bueno, para empezar así puse el del Instagram también para que esté igual y hace alusión a la Guadalajara silenciosa, a los lugares que nadie conoce o que no mucha gente ve, cosas que están ocultas para el público en general, pues todos los abandonos y todo eso que la gente, pues la mayoría no puede entrar o va o no tiene el acceso, por eso es Silent GDL. GDL es Guadalajara, mi ciudad, para los que no son de Jalisco ni de México. Guadalajara, Jalisco. Y después de esa explicación no se ve el video del hotel abandonado por restaurante. Y en el celular trae la historia para ir la leyenda. Mira el hotel, el restaurante francés. Eso que mamadre. Mira de estos. Hay que empezar de arriba hacia abajo para... A ver, creo que no mata. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es el centro de la Ciela? ¿Es el centro de la Ciela? Están en los edificios del centro de la Ciela ¿Entonces es lo mismo que Ciela? ¿Es el bóliger? ¿Es el bóliger? ¿Es el bóliger? ¿Es el bóliger? ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿En? ¡Buenos días! ¡Buenos días! vamos a ver el tamaño de más chines que me interesa voy a dormir no hay gente o que? no hay gente no hay gente mucha gente ¡esculpa! Lesslie de la ciudad enséñado la��as vio 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 ¡Suscríbete al canal! ahora se quedó algo arriba de lo que se quedara por favor ah 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 sí ah ya nos dijo el camino si agüe te da falta más para arriba por este mano no sé qué me se ve güey ya si se piden los ruidos es porque está muy bueno es el fierro ah hasta aquí quedó el elevador atorado me voy a subir si se cae poquitos segundos antes de que toque el piso y yo voy a brincar y nomás habrá caído este ah 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 los motores del a todos con los que ubicaban el motor de de los elevadores hay que levantar el elevador ¿qué es? chale ¿viste para qué se hizo? cremio de nuevo, de la puerta bueno, eso lubricaba bueno, eso lubricaba en las máquinas vamos a ir al 5º 8º en Centro Magno wow wow ¿avista de las montañas? ¿está bajando? ¿está bajando? ¡una altura de las montañas! ¡es dispara! ¡el Kunz! ¡es dispara! ¿está bajando? o no 15 años no lo han rentado porque está bien cara la renta y y y y y y y y y ¿Quieres desayunar el Bruno? ¿Qué es la verdad? ¿Qué tal verdad? Buenos días Buenos días Si te vas a comer pronto, es aquí en el escalapó Una ahí medio primero, una vez vean toda la ciudad amaneciendo a las 9 ahí está la catedral no se ve, nomás yo la veo ahí está Américas ahí está la torre Vansi centro Magno, Bruno ese edificio no lo había visto está bien alto yo voy a dejar que ir para llenaridad en este lado el hotel Velvet Plaza el otro no se como se vea se van a estar tomando sus fotos acá así mira, ya viste este edificio para navidad no se pases acabe el señor bajando unas losas no se que está bajando y después hay un perro hasta me tenía noche inexplorable pero está inmenso Hotel Plaza Los Arcos se llamaba porque el sube después de tanto tiempo vamos a ir para el camión y hay botellas de paraguas para camión limpio y de acá y de acá nos está viendo unas pinche cosas aquí tiene 15 años que no lo han podido rentar ni vender todo este lugar en la parte de arriba en la parte de arriba era el hotel Plata Los Arcos y la parte de abajo era un hotel francés acá está el elevador ahí quedó atorado ya me subí aquí este es otro elevador no se porque este es el fondo no se si es el servicio aquí está ahí aquí se no si no 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 Mira para acá es como una terraza, pero ya nos ve la gente, es una chica día. Creo que ya está saliendo, ya no está bien, ya estamos mucho rato aquí. Siento que aquí no nos ven. Yo no sabía que esos venían a México, ni a Jalisco. Catarra de Rines. Estoy acá en un chingo de cosas. Esa cortina yo creo que estaba ahí, ahí se ven los conceptos. Aquí para el solacio que está dando como a estas horas. Bonita vista, pero va a ser un hotel, son bajitos. Todos los días se conectan de aquí. Aquí estoy en adelante con lámpara. Mira que chidos estos. Son los de auténticos del Titanium. Aquí está. Aquí está el hotel. 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 En el hotel. No sé de cómo le ve esto a la escalera, ¿no? Tiene que así allá. A partir de un poco el fogo. Hasta que ya sea por aquí hay aquí. Aquí es un baño. Está normal aquí. Empiezo a sentir una presencia. Me duele la rodilla. Tengo una carita feliz en el espejo. Tengo una cerveza. Se puede llevar algo aquí. Se puede llevar algo aquí. Se puede llevar un trabajo. Aquí está bonita mi hermano, ¿verdad? Estamos aquí haciendo las 2 de la madrugada. ¿Qué son las 2? No, ahora. Ah, no, son las 9 de la mañana. Los mequitorios. Nada más hay que... Todo lo que ponen para que no veas al vecino. Y todos modos... Que no supieran lo que tiene el otro. Lleguen para que no veas al vecino. ¿Tú no se puede llevar algo? Aquí vamos. Aquí vamos a ver. Esta es una de... caja del restaurante. A ver si hay. Y estamos llegando a la escala del Titanic Ropería, ¿qué es una ropería? Aquí es donde ya andamos a cerrar Las llaves en cada piso Y yo estoy dando una patrulla también Aquí ya no había venido, le hemos dado un recorrido rápido Express No, esta madre no tiene salida, güey Estamos atascando Vean la entrada de ambientes Vean toda la decoración del hotel Hay un chingo de gente No pasa nada El vitral Vamos a cerrar Vamos a ver Hotel francés De Hotel Arcos Vallarta Este medio me puede servir para las patinetas La barra Oye, ¿ahí una vez estudiaste la sangre o qué? Regime adelante con la lámpara para que se vea Hay que que lo separen todos Ya no se presenta No se presenta Es como una lavandería de la piel En el restaurante ¿Qué es para afuera o qué? Ya ya vi, viene a un hermano oficial Policía, ¿ahí a quién se te pide la policía? ¡Buen bici, buen bici! ¡Gracias! ¡Man! ¡Hoy loca! ¡Vai, nunca había la pena! ¡Ven a ver, no te pasa nada! y ahí te va riendo vamos agua hay un pinche helicóptero nos echan la luz de ahí y nosotros